¿Qué es la capital de la gastronomía? Señor Alcaldesa, sabemos que Cáceres ha sido elegida capital de la gastronomía para el año 2015 en España. Evidentemente sabemos que es un hecho importante para la propia ciudad, pero al resto de comunidades extremeñas, ¿qué puede aportar esa capitalidad? ¿Va a ser un revulsivo para que el visitante quiera visitar el resto de Extremadura? Así es, nosotros lo hemos presentado además, y así se lo hicimos ver al jurado, como un proyecto regional, porque consideramos que Extremadura es la despensa de España. Nuestro cordero, nuestra ternera, nuestros aceites, nuestras picotas, no son únicos de la ciudad de Cáceres, sino de todos los extremeños. Y yo creo que eso es lo que conquistó al jurado, una tierra que tiene mucho que ofrecer, mucho que degustar, y que estoy convencida que para los paladares más exigentes, pues es una prueba que tienen que superar. Estoy convencida que Extremadura, de manera conjunta, va a ser protagonista, aunque el epicentro sea nuestra ciudad, de lo mejor de nosotros mismos, y sin duda, de nuestros chefs, cocineros y nuestros productos. Pues ya sabemos que Cáceres en sí misma tiene muchísimos atractivos que ofrecer, más aún con una capitalidad tan importante como esta, ¿verdad? Sí, además nosotros hemos querido mezclar nuestra gastronomía con nuestra cultura y nuestro patrimonio. Extremadura es una tierra por descubrir y, como estamos diciendo en Fitur, pues creo que es una experiencia extremadamente buena. Por lo tanto, hay que descubrir Extremadura, hay que descubrir Cáceres y su cocina, nuestros festivales, nuestro patrimonio, Cáceres, patrimonio de la humanidad, desde el año 86 y tercer conjunto monumental más importante de Europa. Por lo tanto, quien venga a Cáceres y quien venga a Extremadura en este 2015, desde luego que va a tener una experiencia inolvidable. Pues muchísimas gracias, lo dejamos aquí, porque si no sería interminable la de preguntas que podríamos hacerle. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias a vosotros. Invitar a todos a que vengan a Cáceres. Por supuesto. Gracias.